Adelante, su nombre es... Buenos días a todos los medios, a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan este día, 17 de junio de 2020 Acá por llegar nuestros amigos, los ambientalistas y algunos artistas clásicos como es el compañero Apolo Lázaro como es el compañero Pacoá que sabemos que han estado trabajando por el medio ambiente por la defensa de los árboles urbanos aquí en nuestra ciudad Nosotros queremos explicar dos puntos importantes aquí en cuanto a la ecología y al arbolado urbano de la ciudad Apenas hace unos días se reportó en redes sociales que habían trozado un árbol a una majagua como la que teníamos acá pero por el motivo quizás el dueño de las personas que rentan este anuncio espectacular para darle vista pues tiene que sacrificar un árbol Yo creo que eso no debe ser Yo creo que como ciudadanos, nosotros también vecinos y representantes del barrio de Sucinilco servidor secretario del Convive pues hemos estado siempre pugnando para que se conserve el arbolado urbano y este es un motivo más por el cual estamos también exigiendo a las autoridades que se respeten no es posible que de manera indiscriminada se estén talando los árboles para poner un anuncio no estamos en contra del desarrollo, del comercio, de la economía sino que podamos convivir de manera armónica las dos situaciones otro punto es en abril del año pasado también lo que iba a ser la farmacia del ahorro que en lo cual sigue funcionando nos trozaron tres árboles que habíamos sembrado nosotros el año pasado en 2019 el 22 de abril nos dimos cuenta que nos trozaron tres árboles gracias a Dios vemos que los árboles siguen vivos y los árboles volvieron a brotar con estas lluvias que vamos a tener que hacer ponerles una protección para que ya nadie venga a cruzarlos o a recibirlos queremos decirles también que como desde el día de antier y ayer se subió a redes que íbamos a hacer la conferencia de prensa que íbamos a plantar dos árboles acá y uno más que de aquel lado pues hoy me informan un joven que trabaja en esta esquina que a las ocho de la mañana aproximadamente vino una cuadrilla no sabemos si es del municipio si es de ecología o es del dueño del anuncio pero vinieron y de manera rápida quitaron el tronco, el tallo del árbol que ya está registrado que ellos no trozaron y explotaron un nuevo árbol explotaron este también por un lado nos da gusto que ellos hayan hecho su labor como les corresponde pero también debemos entender que la presión ciudadana es muy importante para seguir protegiendo los árboles que bueno que no se llega a otras instancias no se llega a bloquear no se llega a procesar en la vía pública o en oficinas sino que las autoridades vayan entendiendo que así sea un solo ciudadano el que se molesta porque trocen árboles ellos tienen que cumplir tienen que cumplir los reglamentos como está establecido entonces por un lado nos agrada que hayan hecho esta acción no lo sembramos nosotros directamente es la labor que íbamos a hacer nosotros íbamos a sembrar dos primaveras pero ya se adelantaron que bueno entendemos entonces que la opinión de la sociedad es justa pues ya vimos ¿no? que sí funciona eso es justo a los ciudadanos para que se manifiesten en este tema luego de esta cuarentena que se registra todavía en Oaxaca varios árboles en diversos puntos han crecido más se han llenado de más follaje y demás ustedes como ambientalistas tienen conocimiento si en el municipio hay un reglamento adecuado para pues la poda de estos árboles porque al salir nuevamente la gente árboles los van a dañar vehículos los van a trozar y demás existe realmente en el municipio una pues un reglamento que trabaje con estos árboles un reglamento de conservación de arbolado urbano dentro de lo que es el tema de ecología si sabemos y hemos visto también que la gente de ecología municipal ha colaborado ha hecho parte de esa labor hay diferentes formas de hacer la poda pero en otras ocasiones también el municipio ha contratado ya sea o la Comisión Federal de Electricidad han contratado empresas privadas que a veces no se apegan no conocen el reglamento y hacen una poda ellos le dicen terciada pero es casi destruir el árbol entonces yo creo que falta supervisión o sea dice ecología que le faltan supervisores pero yo creo que no es motivo yo creo que un solo supervisor puede recorrer la ciudad o las zonas donde ya hay árboles porque hemos visto muchos árboles que les echan cemento un ejemplo donde está el estadio de béisbol ahí hay un árbol que ya localizaron de cemento cuando hay una tormenta o una tromba el árbol se pese y se va de lado porque no está equilibrado entonces si necesitamos que la autoridad siga supervisando nosotros como ciudadanos en esta zona siempre hemos reportado ya sea redes sociales o vía telefónica para que vengan a tomar acción nos habían cortado un árbol acá abajito también se informó y tardaron un mes pero tuvieron ya sea que habían puesto la multa o ellos no hayan venido a acceder entonces es muy importante que los ciudadanos recortemos también esos árboles porque son parte de nosotros que los recortemos y estemos monitoreando para que en una semana quince días o máximo un mes la autoridad tome acción ¿Habrá alguna persona entre quienes ya llegaron que nos hable un poquito sobre esta situación que se ha pues dado a conocer también a través de redes sociales de pintar en los troncos de los árboles ¿es correcto? ¿no es correcto? ¿qué daño se le hace pues a los árboles para...? Julio Río, secretario del convivio del barrio de Sosimil y amigo de los ambientales Hola, buenos días mi hija y la gente yo soy presidenta del convivio del barrio de Sosimil en relación a la pregunta que hacía la señorita es que si esto está desalentado en el caso de la Belagasta Municipal de Apolado Urbano donde está prohibido encarar los árboles ya que deteniera su contexto entonces nosotros hemos colaborado con las asociaciones de ambientalistas en todo lo que ha sido deforestación de cuidado y sembrar árboles ¿no? entonces piense estamos muy preocupados sobre este tema pero que todas las asociaciones pero que no tienen actividades ahorita que no tuvieron actividades que no tuvieron actividades entonces seguimos pidiendo la autoridad que haga su trabajo ¿no? porque porque siempre que la autoridad no respalda esta responsabilidad ¿no? sin embargo bueno, todavía pues claro que sí amigos de TVBus Televisión como ya lo había mencionado estos dos árboles que se encuentran aquí donde se ha llevado a cabo esta conferencia pues habían sido trozados sin embargo como ellos mencionan ya han colocado nuevamente dos árboles más y ellos como ambientalistas traían otros dos árboles para plantarlos en esta zona sin embargo pues ya se los van a llevar ya que no hay donde colocarlos en este momento estas son las dos plantas de las cuales ellos refieren que pues fueron trozados quizás para que el espectacular que está aquí a nuestras espaldas pudiera ser visto por los automovilistas que circulan sobre esta zona es por ello que pues quizás trozaron estos árboles sin embargo ya han sido reemplazados ellos desconocen si son por parte del municipio o de las personas que han colocado este espectacular sin embargo pues ya las plantas ya se encuentran aquí en su lugar y pues bueno ellos buscarán algunas otras alternativas para colocar los árboles que traían y les dejamos esta información que siga teniendo un excelente día que no 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 y